Los mejores éxitos del ayer, solo con Producciones Edmar Producciones Edmar Esta noche con la can 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 canga Y hay un club de los pepes con Rogelio y Abigail La pareja inseparable, aunque luego se dan sus chingalazos Pero siempre están juntos y juntos con sonido Can 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 canga Este tema que nos dice me sigue pareciendo frío Hoy quiero contarles Lo que está pasando entre Lidia y yo No es la lluvia que cae tan cristalina Oh no, como no son tus ojos cuando me miran Oye que bonito Y me susurran secretos que me trae la brisa Este tema para la banda de los sueños De los ventas La dama que me trae la brisa 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 Pero tanta belleza no ve suficiente Oh no, no, no Ocho brazo para ti Y ya conmigo mi vida ¡Y lo que esté consciente conmigo mi vida! ¡Ciénate siempre consciente! Y sigue pareciendo un río Oye nuestro amor pareciendo un frío, su corazón sigue pareciendo un frío, nuestro amor, pareciendo un frío. Este tema para su esposa, el Chole, con todo el cariño del mundo, de parte del Molonó, que ya que no, no existe luna que brille en la oscuridad, como brillan tus labios cuando me besas, de noche y me susurran secretos que trae a la brisa, trae a la brisa, eres mía, nada más. Pero tanto cariño no me es suficiente, como no, aunque conmigo mi vida, siempre te siento ausente. Este tema para el cachuchero, que nos alquiló, esa noche, aquí en Santiago, ha conseguido un abrazo. Pero me sigue pareciendo un frío, nuestro amor, pareciendo frío, de confusión, sigue pareciendo un frío, nuestro amor, es un bloque de lleno, lo tuyo y lo mío, sigue pareciendo un frío, nuestro amor, tú eres mía, solo mía, me sigue pareciendo un frío, pero yo... Y ahí hay unos amigos de la esquina del movimiento, Allende Pino. Llegó el Kiko y su novia. Y es que van a disfrutar, si no lo pierden. Ahí están Mafias y Nacho Poporro. ¡Ay, compañero! ¡Pájalo! ¡Pájalo! Y ahí con Patricia, y su... ¡Noche Latina! ¡Con sonido! ¡Changa, changa, changa! ¡Qué, qué, qué, qué! ¡Rubiche! ¡Rubiche! Me sigue pareciendo frío, oye, nuestro amor, los besos que me das, amor, me sigue pareciendo frío, para mí nuestro amor, no son suficientes, me sigue pareciendo frío, y tú no me Republican. Ya llegó Patricia, claro, me sigue pareciendo frío, ¡Noche Latina! nuestro amor, necesito tanto de tu amor. ¡ 1946 tú! ¡Yo! ¡Otra 거듭chito para nuestra amiga Patricia! ¡pájalo! Salón para los cachorros, a las cachorras que vayan de Guadalupe, y los cholos, y el pida, para mi comadre Norma, un chanazo para mi comadre. Salón para Ramón, el Marcos, el Chivo, Mauri, el Chivo, y tu no lo vayas tú, y tú no lo vayas tú, para mi comadre Norma, un chanazo para mi comadre, yo, me siento tratando de todo. Ay, mira tu, que no le voy, se va. Me sigue pareciendo frío esa noche, la muerda ojo, sonido. Kyonga ¿Sonido qué? Kyonga Ah sí, fondo musical